¡Almina Antoña! ¡Ay, qué linda nombre! A ver de nuevo. ¿Cómo te llamas? ¡Almina Antoña! ¡Ah, guau! ¡Qué guapa! ¿Cómo te llamas? ¿Yo cómo me llamo? Me llamo Alejandra Pia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Papi. ¡Oh, llamo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo, papi! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Papá! ¡Papá! Mira, a verlo. ¡Papá! Mira, a papá. Sí. A papá. ¿Cómo se llama tu hermano? ¡A verlo! Oye. Oye, ¿cómo se llama tu hermano? ¡Hola! 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 ¡Hola, no mucho papi! ¡Ese! ¡A verlo! ¡A verlo, papi! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Armina Antoña! ¡Ah! ¡A verlo! ¡Qué lindo tu nombre! ¡Eh, papá! ¡Tu mami te lo inventó! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, bebé! ¿Qué?